Saludos amigos de Deportes VIP, mi nombre es Ángel Aquino. Vengo hoy con un gran contenido. Vengo con el mejor segundo lugar de todos los tiempos. Pero en qué rama? En la competencia de donqueo. Aaron Gordon ha participado en tres competencias de donqueo. 2016, donde fue derrotado por Sash Labine. 2017, que ni siquiera pudo clasificar a la segunda ronda. Y 2020, donde fue derrotado en la final por Daley Jones Jr. Vamos a ver un recuento. En el 2016, él clasifica a la final. En la final va con Sash Labine y hace cuatro donqueos. Vamos a ver qué tienen de similar estas competencias. En 2016 y en el 2020, que es donde me voy a enfocar. Clasifican ambas competencias a la final. Sin embargo, lo que tiene de similar es que en cada competencia, él hace cuatro donqueos en la final junto a Sash Labine. Y en el 2020, cuatro donqueos en la final contra Daley Jones Jr. ¿Por qué cuatro donqueos? Si ustedes dicen son dos. Porque fueron tan buenos sus donqueos, al igual que sus adversarios, los que ganaron la competencia, que eran 50-50, 50-50, 50-50, hasta que el último de los dos quedara por debajo y así perder la competencia. Me explico. Vamos a ver cronológicamente los donqueos. 2016 contra Sash Labine. El primer donqueo de Aaron Gordon fue un donqueo utilizando la mascota, girando. Aaron Gordon toma la pelota, girando el brazo, hace el donqueo y saca 50 puntos. Luego viene Sash Labine, también hace un donqueo espectacular, también girando, y gana y 50 puntos también. Luego viene Aaron Gordon y utiliza la mascota nuevamente, poniéndole la pelota en la cabeza, y hace un donqueo volando con las dos piernas a la mascota, y se fue abajo el público. Donqueo que valió 50 puntos. Luego viene Sash Labine y hace el aéreo. Y toma 50 puntos. El tercer donqueo de Aaron Gordon utiliza a su compañero de equipo Irving Payton, y hace un donqueo viniendo desde el lateral del aro, y toma 50 puntos. Y luego viene Sash Labine, y hace un donqueo viniendo desde atrás del tablero, y toma 50 puntos. ¿Dónde viene ya la derrota de Aaron Gordon? Donde para mí, a mi entender, se equivoca. Viene detrás del tablero, se pone la pelota detrás de la cabeza, luego debajo de las piernas, y luego hace el donqueo. A lo que este donqueo le valió unos 45 puntos. Viene Sash Labine luego, y vuelve a hacer el aéreo, pero pasándose la pelota por debajo de los pies, y este le vale 50 puntos, y así se lleva la victoria. A mi entender, cualquiera de los dos pudiera ganar esa final. Pudo haber ganado esa final. Sin embargo, los jueces decidieron que fue Sash Labine, a mi entender, también lo fue. Vamos a ver en el 2020, donde vuelve a ir una final, y como le dije al principio, cuatro donqueos, contra Derry John Jr. El primer donqueo de Aaron Gordon, también espectacular. Ni siquiera lo vamos a describir, en las imágenes los dicen todo. Luego viene Derry John Jr. y vuela a dos compañeros y amigos del, un amigo de él, y DJ Khaled, y tomando 50 puntos, también al igual que Aaron Gordon. El segundo donqueo de Aaron Gordon, tampoco lo voy a describir, porque son donqueos espectaculares, señores. Ahí vemos las imágenes. Y luego viene también Derry John Jr., hace otro donqueo, volando DJ Khaled, 50 puntos. Tercer donqueo de Aaron Gordon, utilizando a su compañero, 50 puntos. Luego viene el donqueo de Derry John Jr., 50 puntos. Cuarto donqueo de Aaron Gordon, que a mi entender, fue donqueo que debieron darle 50, sin embargo, los jueces decidieron darle 47 puntos, volando a Taco Fall. Taco Fall, que es un jugador de 7'6 de estatura, originario de los Boston Celtics, y lo vuela, pero los jueces consideran que no, que este donqueo valió 47 puntos. A mi entender, debieron darle 50. No fue un donqueo muy complejo, pero volar un hombre de 7'6, señores, eso vale mucho para mí, pero le dieron 47. Derry John Jr. luego necesitaba 48 puntos, para ganar esa final, sin embargo, vino con el aéreo, pasándose las pelotas, por la baja de las piernas, y le dieron 50 puntos. Para mí, ese donqueo, tampoco valía 50 puntos, porque es el mismo donqueo, que hizo Sashie Levine, en la final, contra el mismo Aaron Gordon, pero sin embargo, los jueces, decidieron darle 50, y Derry John, ganarse esa final. ¿Por qué digo que Aaron Gordon, es el mejor segundo lugar, de todos los tiempos? Primero, porque llegó a dos finales, de donqueo, y no perdió, de una vez, haciendo donqueo, sino que, se fueron al extremo, a hacer 4 donqueos, ambos competidores, y así, poder, ganar a sus rivales, él no pudo ganar, pero, hizo una gran participación, y esto, le dio el respeto, de todos sus compañeros, de la NBA. Eso ha sido todo por ahí, mi nombre es Ángela Quino, y esto es Deportes VIP. Gracias por ver el video.